El Facu Moraira, Ramos, la presión Vaneke Caur, sale bien Ramos, limpia la cancha atrás y va descargando para que sea del guardaveta Gabriel Araujo. Estamos en el minuto 49 de tiempo total, es decir, 4 del segundo tiempo. Fénix y Cerro están empatando 1 a 1, pelota para Franco habilitado, Franco lo tiene, 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 Franco tiró... ¡Gol! Gol de Fénix, Mauro en Franco, una pelota bien metida para el once, para el duranense, que a puro enganche y a puro amonia, con mucha calidad del once, lo coloca otra vez arriba Fénix, pide disculpas el futbolista de Fénix. Gana el conjunto de Juan Ramón Carrasco, 2 a 1, frente a Cerro, Mauro en Franco, ¡qué lindo gol del duranense! Y les acabamos de decir que el ingreso de Nequecaor le podría venir fundamental a Mauro en Franco, porque los agueros iban a estar mucho más concentrados en frenar a este hombre, que en cuidar a Mauro en Franco, que podía pescar, capturar, aprovechar cualquier pelota que le dejara. Bueno, acá, además de capturar la tensión Nequecaor, pone una bocha divina para Mauro en Franco, que después ante la salida tímida de Araujo, hace todo bien, porque le hace la gambeta hacia afuera, le va cerrando el ángulo de tiro, pero de todas maneras queda bien perfilado para mandarla a guardar, y para poner las cosas 2 a 1 en el amanecer de este segundo tiempo.